Muy preocupado me encuentro porque hay un bandido que nos está llamando a extorsionarnos, pidiendo plata y pidiendo camuflados a nombre de las Bacrín de Urabá. A través de este video, el ídolo del fútbol colombiano René Higuita denunció las extorsiones y amenazas de las que viene siendo objeto mediante llamadas recibidas por trabajadores de su finca en el Magdalena Medio. Todo un país me siento como en esa tranquilidad de decirlo, me quieren para que vengan unas personas, yo creo que se cuentan en la mano y venir a amenazar de muerte a los trabajadores o que tenemos que irnos de la zona. Luego de publicar el video, el loco René llegó hasta la estación de policía a Puerto Berrío para interponer la respectiva denuncia. Ellos están llamando, de hecho había que darles un dinero para el día lunes. Debemos descartar todas las hipótesis, por eso las autoridades de policía, Gaula, Sijín, van a adelantar las pesquisas del caso para corroborar que efectivamente se trate de algo que no tenga que ver con las bandas. Aunque René Higuita no aceptó protección policial, sí solicitó a las autoridades investigar el origen de las llamadas intimidantes y descartó dejar su finca en la que ha estado por 25 años.